¡Gracias! 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 ¿Dónde vas a estar ahora con esos andares que tienen la culpa de todo mi madre? Que no me llores, que tú que mi tarara, que tú que mi tengas más pena Que porque yo te iré parcial o que por santa y por buena Y la tarara sí, que la tarara no, que la tarara tiene roto el corazón Que no me llores, que tú que mi tarara, que tú que mi tengas más pena Que porque yo te iré parcial o que por santa y por buena Y la tarara sí, que la tarara no, que la tarara tiene roto el corazón ¡Ale! Se fue con el viento y se fue Ahí se fue con el viento y lloré Ahí se fue con el viento y se fue como un barquito de papel Con la vieja de cenar, que detrás de una tormenta, viene una serenía Y aunque detrás de una tormenta, viene una serenía Por más vueltas que le doy, no me queda más remedio que seguir siendo quien soy La loba, la loba, la loba, ese es mi nombre No va a llorar, sé qué más da Pero a ver si tú eres hombre pa' podérmelo quitar La loba, la loba, para que se alarde de jugar con un querer Y pa' llamarle cobarde al que engaña a una mujer Por la cruz que hay en mi arcama, que lo digan con razón Que aunque quiero ser la loba No me deja el corazón No me deja, no me deja el corazón No me deja el corazón No me deja el corazón No me deja el corazón